Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe del Oculto. En esta ocasión les traigo un endulzamiento, mi gente. Un endulzamiento es demasiado poderoso, es muy fuerte, pero como siempre les he comentado, ustedes son los que le ponen la fuerza, la fe, la activación a lo que están haciendo. ¿Ok? Este endulzamiento, mi gente, es para, a todas esas parejitas, para que estén, que les derrame dulzura, ¿ok? Para que estén más, más que nunca, con los abrazos, con los cuidados, con las atenciones, para que estén más, más, más enamoraditos que nunca. ¿Ok? En esta ocasión, mi gente, les voy a explicar qué es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar azúcar, perdón, azúcar morena. ¿Ok? Vamos a necesitar una manzana roja. La van a partir, la manzana, por la parte de arriba. Así. Y le van a hacer un huequito adentro. ¿Ok? La tapa, así bien como está. ¿Ok? Vamos a ocupar un papelito blanco. Recuerden, ya cortado con las cuatro esquinas. ¿Ok? Para que estén las energías de nosotros. Que estén las energías, como siempre les digo, de otras terceras personas, que le hayan tocado, de máquina, etc. Vamos a ocupar una vela roja. Canela. Miel. Y de un marcador rojo. ¿Ok? Ya que tengan todos esos ingredientes. Vamos a empezar con lo primero. Vamos a encender la vela roja. Recuerden, con cerillos. La vela roja hay que encenderla para que no se esté alumbrando el hechizo. Para que esté desde el principio. Y el cerillo. Y el cerillo lo agitan. Para que le esté dando luz. Y empiecemos con el hechizo. ¿Ok? Después de esto, lo que vamos a hacer. Van a poner el nombre de la personita que ustedes le quieren hacer este endulzamiento. Vamos a poner aquí, María, Torres. Lo vamos a escribir tres veces. María, Torres, María, Torres. Lo vamos a escribir nada más tres veces. Ay, perdón. Les moví la cámara. Ok. Lo vamos a escribir tres veces nada más. ¿Ok? Y vamos a estar pasándole nuestra energía al papel. Recuerden, tienen que estar positivos. Tienen que estar pasando todas las vibras. Toda la energía. ¿Ok? Para que el universo les dé lo que están pidiendo. Recuerden, no dudar absolutamente ni en un momento. Nada, nada, nada. ¿Ok? Después de que hicieron eso. Le van a poner. Perdón que ando de la garganta. Un poquito de canela. Y con su dedo índice vamos a que se penetre la canela en su papelito con su nombre de la personita. De esta manera. Ok. Se los muestro. Ya que está así, lo van a doblar tres veces. Lo van a doblar para su lado porque recuerden ustedes están haciendo una petición. Ustedes están pidiendo. Es una. Dos. Tres. Ok. Ya que hicieron eso. Lo van a poner por un ladito. Perdónenme por los ruidos. Van a destapar su manzana. Le van a echar azúcar. Se los muestro. Solamente con eso está bien. Van a poner su papelito aquí adentro. Traten de que sea un papelito que les quepa adentro como este. Que no salga nada para los lados ni que quede apachurrado. Que quede como este. Después de eso. Le van a echar la miel. Le van a poner la miel encima. Bastante miel. Bastante miel. De esta manera. Se los muestro. Ok. Ya después de que le pusieron la miel. Lo van a. Rellenar con la azúcar. Con la azúcar. Así de esta manera. Ok. Ok. Y. Por último. Lo van a tapar. Tienen que buscar el lado. Para que quede exacto. Ok. Que quede exacta la manzana. Ya que lo. Tienen todo su ritual. Van a poner. Su vela. En la parte de. De arriba. De la manzana. Así. De esta manera. Que quede así. Van a dejar. Que su vela. Se termine. Cuando se termine. Su vela. Lo que van a hacer. Es. Ponerlo. Bajo su cama. Tres noches. Ok. Tres noches. En su cama. Después lo sacan. Y lo tiran. En la tierra. En el jardín. O alguna planta. Todo completo. Como está. Ok. Si lo pueden enterrar. Unos dos centímetros. Perfecto. Está mejor todavía. Se tira. O lo entierran. Como ustedes gusten. Después de los tres días. Después de los tres días. Nada más eso. Y este ritual. Lo tienen que hacer. Un viernes. O un martes. Por la noche. A las doce. Y créanme. Van a ver. Los resultados. Así. Bien rapidísimo. Rapidísimo. Como siempre les he dicho. Ustedes son los que le tienen que poner. La fe. La fuerza. Para activarlo. Para que. Los hechizos. Que ustedes hagan. Les funcionen. Eso es todo. Lo que tienen que hacer. Con este. Endulceamiento. Es demasiado. Pijaz. Demasiado fuerte. Créanme. Si lo hacen. Como es. Van a ver los resultados. Muy rápidamente. Ok. Mi gente. Pues no dejen de suscribirse a mi canal. El príncipe del oculto. Prender la campanita. Darle like. Compartir. Mi gente. Compartir. Para ir creciendo juntos. Con este canal. Mi gente. Y ahí está mi número de whatsapp. Por si necesitan algo de mis servicios. Con gusto. Me mandan un whatsapp. Y les contesto. En cuanto me sea posible. Y recuerden. Nada más. Este mes de enero. Tenemos la. Promoción. De. Pagas. Una. Una limpia. Y te regalo. Otra mi gente. Sale. Sale. Hazlo. 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 No te quedes sin la tuya. Mi gente. Sale. Muchísimas gracias. Los veo. En otro video.